compromised hey! 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 necesito alguien por acá por allá y por allá oh! oh! me falta el aire Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre, diente por diente, ojo por ojo es esto. Una bicha prestada porque no soy ampa, pero la rabia que siento no es campa, es tanta que me ahoga. Nunca había huelido droga, pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora. Siento que se me sale el tórax, la mutación por hora, pero por la bicha y le grito y ahora no me pasa mucho, el ráfago es descargo. Todo es malandro hasta que ya no se sienta en la zona, y el corazón va a cao, va a cao, va a cao, y el corazón va a cao, va a cao, y la bala va a cao, va a cao, y la bala va a cao, va a cao. Lloro de la rechera mientras en la acera calgo, escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Todo es confuso, escucho we, 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 no veo bien y siento frío, frío, frío. Un tipo gritando el mío, el mío, el mío, hasta que ya no escuches nada que un profundo silencio. Varios segundos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo. Me dije, aún no he ido al más allá, siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel, un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás. No dejaré que me abrume el fuego, seguiré hacia el túnel, pensé, pero seguir no pude porque me alaron pa' atrás, cayendo en pica. Montañas negras de azufre con un olor a mierda, cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra. Un barco viejo, con un viejo me esperaban, no me respondían nada. Almas en barco golpeaban. Él me llevó donde cerveros. Y vamos, game over, game over. A los cinco, hermanos. que estuvieran conmigo, personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara incluso, como Juan Pablo II, presuntos Dalai Lama, Calcinao Jomao y los difuntos, hasta Frank McConaughey y Beethoven juntos, me asombró mucho saber que Esteban a...